Señoras y señores, en lucha de mini, de mini superestrellas, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Presentamos en la esquina ruda a un hombre que ha sabido ser un gran luchador. Les tenemos al complemento ideal, Espectrito Segundo. Hacen su aparición en la capital de la República Mexicana, una pareja que está causando polémica. Si usted quiere ver polémica, elos aquí. Ella es una second, muy guapa y cotizada, Mini Miss Janet. Y su jefe, el que paga las quincenas, Mini The Killer. Capitán del bando rudo, conocido como el amo, el amo del escándalo en su categoría, Espectrito Primero. En el bando de los técnicos, aparece el ídolo de los niños, Super Muñequito. Y justamente a su lado, llegaron medio millón de cartas pidiendo que se cambiara al bando en donde todos ustedes lo quieren ver. Aquí lo tiene, La Porquita. Y les presento al fenómeno de los noventas, el mini luchador que va a acabar con los rudos. Y además, es el capitán, Mascarita Sagrada Junior. ¡Gracias! Bueno, pues ya lo decían mis compañeros, el más pequeño y el más espectacular. Estoy de acuerdo, Mascarita Sagrada Junior es el campeón. La rivalidad es clara y muy natural. Con el joven Jiménez, el Espectrito Primero. ¿No le parece lo que desde este palco le hacemos leñas y le gritamos? Y la gente está gritando, ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Pero fuera quién, Arturo? ¿Tú? Ya te están corriendo a ti también. Mini Miss Janet. Hombre, pero sí es muy guapa. ¿Por qué la quieren fuera? Es el complemento, no está haciendo nada. Ahí está ya fuera del cuadrilátero, es lo que querían. Ya ahí está, tranquilos, serenos, morenos. Hay que reconocer que esta mujer ha venido a ponerle el cascabel al gato. Bueno, va a empezar, va a comenzar la lucha. Que hay quienes vaticinan, cortan cabezas, arman escándalos, pero simple y sencillamente hay que estar. Hay que estar para ver hasta dónde se cumple en realidad. O simple y sencillamente es jarabe de pico, como se diría en Jalisco. Y lo digo por ti, Maron, ya sentenciaste la suerte de los rudos. Sí, sí, pero nada más poquito. Aparece el Espectrito Número 1. Cuidado con él. Cuidado porque la sabe armar. Super Muñequito es el que va por delante en el bando técnico. Es el que va a abrir la brecha, el que va a abrir el camino. Pero hay mucho tonelaje en frente de Espectrito. Y además Colmillo. Hasta le arrastra, pero aquí se pavonea. Super Muñequito. Y le dice, levántate, no pidas más perdón. Pero ni se inmuta Espectrito 1. Dice, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, vamos a ver al rato. Esto no se acaba hasta que se acaba. Es lo que también diría Mascarita Sagrada Junior, que es el flamante campeón. Aquí dice, otra, otra. Ahora, burlándose de Super Muñequito. Dice un adagio, el que ría el último, ríe mejor, Jesús. Más que nada, perdón la interrupción, se ríe del público. O se mofa del público diciendo, a ver, pídalo otra, otra. No, y el público obviamente no lo pela. Y no le hace caso. Porque el favorito es este hombre que viene del país de la fantasía. De los sueños más bellos de los pequeñines. Que ahora han venido a aplaudirle. Baste saber nada más. Con estas chiripiorcas que se avientan al estilo Chespirito. A pantalla está el Espectrito 1 y 2. Lo derriban así al juego de cuerdas. Es muy veloz este Espectrito 2, hay que reconocerlo. Ha sido un luchador de los mejores en su categoría. Uno, dos. Ay, permíteme, con chocolate. Pero, ¿por qué cuenta tan rápido? ¿Cuál es la prisa, mi querido copete del hueso? Vamos a ver, supermuñequito, saque la casta, jovenazo. Venga, venga con todo. El público le apoya, tiene el cariño y la capacidad. Un buen enganche que saca. Con bastante agilidad y mejor galanura. A ver, el juego de las cuerdas, observamos. La gente le pide la cuerda y la otra, la otra, la otra. Pues la otra, Arturo Rivera. Arturo, la última y nos vamos. Ah, no, es otra verdad. Bueno, pues por lo pronto tenemos de regreso. Ay, Arturo, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? En la canción. Por lo pronto. Ah, bueno. Aquí está Mascarita Sagrada Junior, el campeón nacional de esa categoría. Nadie le ha regalado nada. Ah, qué clase de enganche para derribar. Súmele dos a su cuenta. El primero fue más espectacular, patadas voladoras. Este hombre, la verdad que mis respetos. ¿Cómo será sin máscara? Será grande, de verdad. Tendrá rasgos infantiles. ¿Quién sabe? Pero aquí está, véalo. Es un fenómeno de popularidad. Y además la ternura que despierta entre pequeños y adultos, ¿no? Al ser el más pequeño de todos, lo ven con una inspiración y una ternura. Aquí está la parquita, ahora convertida en luchador técnico. Sucedió en Xochimilco. Gracias, don Salvador Núñez. Aquí está Mascarita Sagrada Junior. Por lo pronto tenemos a la parquita. Nadie quiere luchar con él. Es que no se ha bañado. El desodorante no está en su código de honor. Va a entrar Mini de Quile. Bueno, pues, es el momento para la parquita. Ya como técnico. Siguiendo los pasos del mayor. Y también le pone cascabel al gato ahí bailando. Es derribado por Mini de Quile. Ahí va el seco. Vea nada más. Bueno, pues así que fácil, ¿no? Qué bien. Qué bien esta jovencita. Vámonos, empiezan las equivocaciones. Y le dice, perdóname. Perdóname. De veras, yo no lo hice con intención. Si te ofendí, discúlpame. No lo vuelvo a hacer, sí. Dice, pero que no se vuelva a repetir. Y ya está olvidado. Ah, aquí está. Mini Millanet. Para jalar a la parquita. Y que llegue su patrón. Para que le surta su despensa de toda la semana. Vea nada más. Con qué agresividad y coraje. Mientras en otro ángulo. En el cuadrilátero los espectritos. Se dan gusto con mascarita sagrada. Así serán buenos. Atacando al ídolo. Al nuevo campeón. Aunque a muchos les pese. Tiene el campeonato. Tiene el fajín en su cintura, Jesús. Y sabes que estoy notando, Andrés Arturo. Esta mini Millanet ya recibió la asesoría de Millanet. Está más ruda que nunca. Se pelea. Hasta con las jovencitas que están muy cerca en la primera fila. Hasta con su sombra, Jesús. Creo que sí se pelea. Hasta con los que le dieron una lana prestada. Estos rudos no respetan, como ya dije, ni a los que les piden dinero. Ni a los que les prestan un billete. El corazón para la parquita que ha adelgazado. Y que ha mejorado su rendimiento en un 100%. Aunque ahora la situación es bastante difícil para él. Qué corazón le dio espectrito segundo. Y espectrito primero también está haciendo lo de las suyas. Está muy de cerca, mascarita sagrada Junior. Vamos, ayúdale, mascarita. Venga, no le pidas permiso a nadie. Y ahora los otros. Qué permonitito, venga. Por atrás, y dele, hombre. ¿Quién es mi anuencia? Observamos a mascarita sagrada Junior. Cómo lo castigan contra la esquina. Y esa patadita, esa patadita. Como que no queriendo la cosa, lastima y molesta. Se vio uniendo las cuerdas. Y mira nada más quién está ahí, Arturo. Mini Junior. Ay, ya se quitó el zapato y le está dando con el tacón. Uno, dos, cinco, diez. Se merece un buh esta Mini Junior. Dicen que la perra es brava hasta los de la casa muerde, ¿no? Qué bárbaro. Qué manera, qué genio tiene esta Mini Junior. Por lo pronto tenemos a la parquita con el espectrito bastante lastimado. Mascarita sagrada. Busca refugio ahí en lo que protege ahí el cuadrilátero. Lo que adorna más bien más que proteger. Qué manera de patear espectrito segundo. Mini de Killer. Al ataque, mis valientes. Eso es todo. Uno, dos, tres. Este es vuelo. Una plancha. Uno, dos. Está rendido la parquita. No es el capitán. No, 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 no es el capitán. Como diría, no, no, señor, yo no me casaré. Es mascarita sagrada Junior. Se entona la guayina contra Supermuñequito. Colorín colorado. Este cuento se está acabando. Vean nada más. A la mío, a la vaga, a la bimbomba. Atlantilo rudo. Ra, ra, ra. Aquí por lo pronto tenemos. Uno, dos. Plancha. Bueno, no le alcanzó para plancha. Quedó nada más así en un intento. Permítanme. Lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudo. ¡Perfecto! Aquí están las personalidades que asisten a triple esta guapa joven. Con el índice abajo. Ahí sí tendrá familiares técnicos. Bueno, pues terminó esta primera caída en favor de los rudos. Siempre fueron dos contra uno. Así, pues nunca tuvimos. En unos momentos más nos iremos a la segunda caída. Parece que ya ajustaron los técnicos. Aparece la parquita rápidamente. El espectro número dos. Segunda, segunda caída aquí. Aquí de Killer. Y nuevamente se repite la historia. ¡Ay! ¡Qué difícil la situación! ¡Qué difícil! ¡Ay, Santa Marta Catitla! Ayuda a estos técnicos, Jesús. Bueno, pues será que los ayude. Porque ahora Mini de Killer. Mini Millanet. Espectrito uno y dos. Están arrasando contra los técnicos. La parquita fuera del cuadrilátero. Supermuñequito sufriendo así con esas patadas. Y sobre todo la marca muy personal de Mini Millanet que se estira, se estira y alcanza a agarrar a Supermuñequito. Aunque Pepe Tropicazas intenta quitarla de encima. Es incisiva esta mujer. Es chiquita, pero picosa, ¿eh? Pero picosa de veras. La patada equivoca. Cacícala de mí a Mini de Killer. Ahora Supermuñequito quiere regresar por la saga. Llega Espectrito segundo. Observamos aquí a la parquita que quiere con Mini de Killer. Mascarita Sagrada va con Espectrito segundo. Y Mini Millanet, pues, metiéndose fuerte. Y la parquita va por ella. Y se arma la mundial en este cuadrilátero. Y quieren pegarle a Mini Millanet. Eso no se vale, Mini, Mini, Mini parquita. A ver que fueran tus hermanas y que las descontaran. Falta caballerosidad. Llega uno y lo descuenta la suegra. Ni modo, se aguanta uno. Vean nada más esta. Estas damas y estos caballeros. ¿Qué tanto gritará? Véngase para acá, mija. Oquito, papá. Yo la concho, lo me engocho. Vámonos a la zona del aguayón. Le dejo un no me olvides, un recuerdo. A Mini Mascarita Sagrada. Ay, un empellón. Pero fue sin querer. Lo vuelven a proyectar y le vuelven a empellar. Mientras tanto Supermuñequito está derribando a su rival. Mini de Killer. Se metió esta dama al cuadrilátero. Fíjate, vieja. Fíjate nada más, mi amor. A ver, dígame, patrón, porque... Yo no siento lo duro, sino lo tupido. Un látigo. Ah, la vuelven a proyectar. Vean nada más. Aquí está. Se pasa ya. Pansazo limpio. Y la gente, la verdad, feliz porque... Mira, uno lo entiende como equivocación, pero descontar una dama por descontar, eso no se va. Ah, qué difícil. Qué difícil situación para la pequeña Yanet. La traen de un lado hacia otro, como Chichero en cubeta. Finalmente se zafa y dice, yo no quiero nada. Ah, y aquí, aquí está afuera. Le dice, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, porque si no me lleva a los técnicos. Es la repetición. Aquí abandonaba el cuadrilátero en una forma, pues, muy preocupada. Aquí ya están tomando ventaja los técnicos. De seguir así, vamos a esperar la parquita ahora. Este luchador, que ya lo han dicho mis compañeros técnicos. Pero, cuidado, el espectro se lo alcanza a llevar finalmente en un golpe. Pues, con mucha fortuna. Y la verdad, bueno, lo tiró. Ahí estaba la parquita y lo derriba. Ahora empiezan las equivocaciones. Empezar a tejer la batalla. Es una japonesa. Una japonesa donde la parquita abrió el compás. Ahora, clavando las estacas. Diciendo, aquí hay vitamina y hay bastante calidad. La salida de bandera. Pero queda ahí a la expectativa. La falla, la patada y lo madruga la parquita. Venga, venga, ahora sí los técnicos. Va la tercera cuerda y la planchita. Venga, ahora sí, sacando la casta. El bando de los minitécnicos. Poco a poco. Les está costando mucho trabajo. Nada más que habilidad. Para quitarse y decirle, ole, señor. Pase usted. Aquí no viene el lance, Jesús Úñigo. No, se esperaba un lance. Pero, cuidado, la parquita se aviva y se va. Se estrella solamente. Contra la barrera de protección. Espectrito se dejundo. El ingreso de máscarita sagrada. El actual campeón. El más pequeño y el más espectacular. Es el sinónimo de este jovencito. Esquiva bien a este hombre. Mortar hacia el frente. Ha sido la lucha todavía más espectacular. Las tijeras, ¿no? Esperaba tijeras. Pero se enganche mejor aún. Mejor aún porque es más espectacular. Una pasada para Mario Jiménez. Y por encima de la tercera está Espectrito cantando la victoria. No hay nada porque máscarita sagrada se aviva. Le va y le da a su compadre, a su hermano. Y desde la tercera, señores, señores, se prepara. Punta fuego. No es suficiente, pero con el enganche fue lo mejor. Cuidado, cuidado, cuidado. Mascarita sagrada. Viene como tal hacia atrás. Jugándose la vida. Entregándose al público. Las palmas. De inmediato se entrega para este hombre. El del país de la fantasía. Supermuñequito. Saca a Mini de Killer que también se prepara para volar. El técnico. Una. A las dos. Y a las tres. Y ahora sí plancha por encima de la tercera. Más aplausos para el bando de los técnicos. Y la tarquita está ahí. Haciendo sus evoluciones. Quieren parecar la contienda. Ya lo tiene con rara toque de espalda. Sí, señor. Ahí está, dice Pepe Casas. Que ya es todo. Ya es todo. Yo digo que no viene nada más como la guapa rubia. La niña de atrás. Que con el índice hacia abajo. O con el pulgar, perdón, hacia abajo. Y la otra dice. Hola, champion. Y aquí vemos. Cómo les van a levantar la mano. Saludo rudo con máscara de máscara sagrada. Qué vaciado, ¿no? Este quedó bien con todos. Son las iluminadas. Han ganado. Han ganado los jóvenes técnicos. Lo que amerita, de veras. Decirles, ganaron bien, pero... ¡Guácala de pollo! Vámonos a la repetición. Saludos a Francisco Arceo Cedillo. Sobrino de nuestro compañero Iván Cedillo. Miren nada más. Qué hermosura para él dedicada. Este mortal de máscara sagrada. De esta repetición. También para los niños. Javier Alberto y Erika Paulina Arnoldi. Super muñequito. Les regala esta postal. Qué hermosa plancha. Impulsándose. Con un salto verdaderamente fenomenal. Y para todos los niños que nos ven y nos escuchan. Regalo de la parquita. Un salto hacia atrás. Impulsándose con las cuerdas. Luego poniendo toque de espaldas. Ya es algo insalvable para el bando de los rudos. Concluye la segunda caída. Aquí les van a levantar todavía la mano. Pepe Casas se congratula. Se pelean los referis. Y el llamado es para... El llamado es ya para la tercera caída. Bueno, pues vámonos entonces ya en unos instantes a la tercera caída. Esta batalla. Mascarita Sagrada Junior se la está dedicando a Melina Rojas Solano. Que es su sobrina. Bueno, pues venga a ver si te inspiras en esta tercera mascarita. Hoy por hoy el mejor luchador de los minis. Y el mejor por qué. Porque tiene el cinturón que lo acredita como campeón. Un cinturón que le queda grande. Bueno, le quedará grande de tamaño. Es que es mucha pareja. Pero no de calidad exactamente. Sí, de calidad nada. Venga, venga técnicos. Dice el público en el gimnasio Juan de la Barrera. Al abordaje. Pero no esperan los rudos. Ellos ya están bien parados en la plataforma. Nuevamente, esta jovencita. La pequeña Janet. Que ha hecho de las suyas. Pepe Casas. La ha dejado hacer todo. Y eso creo que ya no me gustó mucho, Jesús. Bueno, pues es que a veces las cosas no son como uno quisiera. Y el Giannet todavía dándole a Mascarita Sagrada. Patadas tras patada. Y esto lo hace no solo para lastimar al Chaparrito. Sino también para provocar a las damas que están ahí muy cerca. Justamente la parquita llega con la espada flamígera de la justicia amenazante. Mientras vemos lo que ocurre sobre la plataforma. Aquí está lo que decíamos. Y de kilos llega. No, véngase mi reino. Acá al oscurito. Nos arreglamos. Cuidado con el juego de cuerdas. Y viene enganchando. Bien. Bien, bien, muy bien. Súper Muñequito con las patadas del frente. Clamando la estaca. El espectrito primero. Se lleva a Súper Muñequito entre las espuelas. Fuera del cuadrilátero. Chocolate está pidiendo que ingrese ya. Y así lo hace Mascarita Sagrada. Venga, Mascarita Sagrada Junior. Al encuentro con su rival natural. Al encuentro con el destino. La Roca de la Muerte. Nada. Sencillamente unas tijeras espectaculares. Para clavarlo al piso prácticamente. Al juego de las cuerdas. El centón. Que le sale muy bien. Busca las espaldas planas. Uno, dos y solamente dos. ¿Y qué querías por 150 pesos que lo rindieran? Hombre. Si cada luchador mini ganara según la estatura estarían pobres. Pero ganan según su capacidad y los rudos son millonarios. Por lo pronto tenemos. Sigue Mini Millanel. No creo, ¿eh? Consulta a tu médico. Por lo pronto tenemos las patadas de la parquita. Aparece muy bien Espectrito segundo. Si no crece, eres incrédulo. Lo se quitaron. Se lleva el hermano entre las espuelas. Más bien entre las espuelas, entre los callos. Con esos juanetes y ojos de pescado. Ahora siguen las equivocaciones. La parquita. ¡Ah! Le dieron. Parece mentira que revoluciona todo el cuadrilátero. Mini Millanet. Patadas voladoras. Está lastimada Mini Millanet. ¿Qué va a hacer la parquita? Va al mercado con reboso de bolitas. ¡No! ¡Va un tornillo! ¡Impresionante! Ah, no es la patita, ¿verdad? No es la parquita. Van las patadas voladoras. Un saludo. Un saludo cordial. Con esta enorme plancha a todos los que nos hacen favor de seguirnos más allá de nuestras fronteras. Aquí por lo pronto les dedican ese vuelo. Huracán a nada. Mario Jiménez. ¡Dos, tres! Mario Jiménez es un gran luchador. Están rindiendo a uno que no es el capitán. Falta Mascarita Sagrada Junior. Que ese es el capitán de los técnicos. Aquí está. ¡Qué bien! Es el colmillo largo y retorcido. La experiencia que tiene Mario. El espectrito primero. Se lo llevan. Vamos a ver. Aquí podría concluir. Uno. Dos. Nada. Por lo pronto, Andrés, todo queda en... ¡Ay, nos vemos, cocodrilo! Efectivamente, Arturo, todo queda en suspenso. Es la gran oportunidad para la parquita. Ahí lo tiene. No se va a recuperar de Killer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está afuera! Un rendido por parte de los rudos y uno por parte de los técnicos. Así que pareja la batalla. No han sido los capitanes. Por eso sigue. Sigue. Sigue esta batalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Este puede ser el momento. Dos. Tres. Tres segundos. Termina la batalla Jesús Uñiga. Bueno, pues así está terminando la batalla. A tambor batiente los espectritos. Uno y dos. Rindieron a la parquita. Por lo tanto, están ganando. Arrebatándoles casi una victoria segura para los técnicos. Así es de impredecible la lucha. Así es de imprevisible cualquier situación en este mundo tan espectacular. Nos vamos a las repeticiones, señoras y señores, para todos ustedes. Aquí está el efecto digital de Trino Araujo. Lo mismo que Arturo Pérez en las repeticiones. ¡Qué mortal! Este puede ser calificado incluso uno de los vuelos de la semana. Uno de los vuelos de la semana. Otro mejor todavía. Si cualquier vuelo de rudos es este. El de mascarita sagrada Junior. ¿Y qué le dicen de este payasito de la tele? De este hombre que viene del país de la fantasía. Lo cazan en el vuelo. Le ponen las espaldas claras. Y el chocolate, ni tardo ni perezoso, le entrega la victoria a su contrincante. La partita estaba contando ya con la victoria casi segura. La tenía en el bolsillo, pero a veces el plato a la boca se cae. La sopa se acomodaba para las espaldas claras para Milly de Killer. Uno, dos, tres. Y todo parecía de apechito para los técnicos. Sin embargo, llegó la parte triste de esta historia. Espectrito uno y dos. Le ponían espaldas planas. Antes un centón. Después el mortal. Las espaldas planas inevitables. La partita sufría el dolor. El dolor que causa la derrota. Pero usted, que está en Televisa, no se aflija. Quédese con nosotros. Aquí vivirá la emoción. La verdadera emoción de la lucha libre. A través de Televisa. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Latin Over para invitarte a que veas todos los sábados y domingos aquí por Televisa la mejor lucha libre del mundo. No te la pierdas.